¡Suscríbete al canal! Que seguro que ya os habéis enterado de que su producción llega a su fin en Japón La producción de esta consola, es decir, la New Nintendo 3DS, imaginaros la New Nintendo 3DS Ya llegaba a su fin, es decir, ya han dejado de fabricarla Son las unidades que quedan, ya no se van a fabricar más Y es una noticia realmente sorprendente, para así decirlo Aunque no era muy inesperada, para así decirlo Sobre todo pero llega por parte de Nintendo Y es que la compañía japonesa, a través de un mensaje publicado en su web Ha anunciado que el modelo de la consola que estáis viendo en pantalla, la New Nintendo 3DS Ya no se fabricará más en Japón Poniendo fin a su producción de forma inminente Nintendo ya sabéis que tiene previsto lanzar un nuevo modelo para su conocida familia de portátiles Ya sabéis, la New Nintendo 2DS XL Que a veces los nombres son más largos Y ha tomado la decisión, pues, de eliminar de la ecuación a una de ellas consolas Pues ha tenido que eliminar esta consola La pobrecita que ha sido la que la ha tocado, para así decirlo Ha sido la New Nintendo 3DS Cuyas ventas en territorio japonés Han estado estancadas Desde hace ya varios meses Y por supuesto no supera el millar de unidades De hecho, el último registro de ventas que reveló Es que solo se llegaron a vender exactamente 845 consolas Así que el sistema, por supuesto, se mueve en cifras muy bajitas, ¿no? Para así decirlo Y parece que Nintendo ha decidido ya cortar, pues, por lo sano ¿No? Es decir, ¿para qué vamos a estar fabricando más? Si realmente no se van a vender Estabaremos una nueva consola ya a puntito de salir Pues, qué mejor manera de quitarnos las de en medio Y seguir con la nueva Que tiene mejores funciones y todo, ¿no? Pero vamos, que no os preocupéis Que por ahora esta medida Solo de momento afecta a Japón Pero vamos, que si en Japón no se compran Imaginaos en el resto Tampoco ya casi ni se van a comprar Pero bueno, por ahora esta medida solo afecta en Japón Y si Japón deja de fabricarlo Los demás también lo van a dejar Eso está, por supuesto Pero bueno, por ahora solo afecta a Japón Ya si afecta a alguno del demás Ya os lo comunicaré de alguna forma Pero no os preocupéis Que os enteraréis Se lo dejan también de fabricar en el resto Ahora, con este pequeño Bueno, este modelo eliminado La compañía producirá de ahora en adelante La New Nintendo 3DS XL Como ya sabéis que es precisamente El modelo más vendido en Japón Pues va a producir ahora mismo La New Nintendo 2DS XL Que estará disponible Como ya sabéis Dentro de unas pocas semanas Y sobre todo la New Nintendo 2DS normal A pesar de que venden menos Que con el modelo Con la tecnología en 3D Suele obtener un rendimiento estable Semana tras semana Por eso han decidido quitar la New Nintendo 3DS También sobre todo Porque la otra es un poquito más barata ¿No? Para así decirlo Esta medida De momento Solo afecta al territorio japonés Y todavía no sabemos Si Nintendo hará lo propio También en Europa O en Norteamérica Por lo que estaremos pendientes De cualquier detalle Que surja En las próximas horas O próximos días ¿No? En cuanto Ya sabéis que En cuanto yo sepa algo Os lo traeré Sin ningún problema La New Nintendo 3DS Como curiosidad Ya para que los sepáis Llegó al mercado En el año 2015 Ofreciendo a los usuarios Un hardware Mejoradamente Sobre todo a nivel De CPU Es decir El procesador La memoria RAM Y la memoria RAM virtual Además contaba Con la tecnología De NFC Interrada Entre otras varias mejoras Es lo que más se nota Por así decirlo De esta consola Que realmente Están dejando Bueno Ya han dejado de fabricar En Japón Solo os quería traer Esta pequeña curiosidad De esta consola Que ya ha dejado Ha llegado Por así decirlo A su fin ¿Vale? Aunque solo en Japón Por ahora Pero por así decirlo Ha llegado ya a su fin Y no os puedo comentar Nada más Sobre esta pequeña curiosidad Sobre el mundo de Nintendo Así para cambiar Un poquito No tanto Pokémon 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 Una cosita ahí Soltada Para así decirlo De Animal Crossing Pues directamente Traeros algo más Generalizado ¿No? Para así decirlo Así que nada más Seguid disfrutando Esta pedazo de compañía De sus pedazos de juegos Divertiros Que es lo más importante Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego Chau Gracias por ver el video.